¿Tenemos una propuesta y tenemos que discutirlo? No, no se puede contradecir las cosas. Yo no voy a contradecir mis palabras. Y dije que no lo voy a hacer. Pues hoy si hago las cosas, también las voy a hacer bien. Son las 2 de la tarde. Acabo de venir de una nota. Ayer fue la última en... Y que venía a buscar los papás de taxi porque tuvimos dos programas. Ahora tengo un ensayo de canto. Después de eso ocupo, tengo que ir a ensayar desfiles. Después llego, tengo programas. ¿Y en qué momento queréis que ensaye esta cuestión? ¿Quieres que haga una cuestión vía o queréis que haga ridículo con la historia de la Carla todos estos días? No tengo tiempo de planear nada. Pero si los recursos están todos entregados. ¿Qué recursos? No tengo recursos. La canción... No, la canción... Hay tiempo para la canción que sería la hora que tengo terminada de almuerzo y me voy a tener el pecho. ¿Por qué ella? No es la diosa, es la única que quiere participar. Si tú no querés participar, o sea, tenemos... Todos quieren participar, pero no quieren participar contra ella. Primero dijiste que no querías animar, ahora es que te caiga mal la cara. Ahora es que si otra persona no la quiere. Entonces, Juan, ¿tenemos que hacer lo que tú quieres? No, no, yo no estoy diciendo eso. ¿Co-animador o co-animadora? ¿Y para qué? Porque tú en tu programa, como Lucho O'Hara, él cantaba también en su programa. Pero había otra persona que no entiendo nada. ¿Y para qué se entiende eso salvavidas? ¿Cómo salvavidas? Yo encuentro que esas cuestiones que tiran así como ayudas son salvavidas. ¿Vale? 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 ¿Vale a poner de conima ahora? No sé, no sé, ya no me presionan. Ya. Aunque vengas de rodillas y me flores y me olvidas. Ya. Aunque vengas y me llores. ¿Me quieres que lo damos en un estelar? ¿Ya? Donde dentro de tu estelar tienes que montar la canción. Esta canción que tú estás ensayando. Ah, ya. ¿Cachai? Y entonces va a durar seis minutos, no cinco. Entonces en este estelar, que es como lo típico de la serie de los locos, mucho lucho, que el animador hace todo. Canta, baila. Y un montón. Y anima, actúa. En este caso tú vas a cantar y animar. Entonces necesito que para cuando tú hagas la canción, te presente un coanimador o coanimadora que tú quieras. No sé, ¿cómo lo tengo todo listo? ¿El programa está a última hora? No, mía. Entonces, no, sí. Mira, tengo montado el canto. Ahora, yo había montado el late. Pero sí, es igual lo mismo. Y solo queda con el de la cama. Nada queda, te vuelvo en la cama. Yo no puedo decir, no me tengo que ir al programa, no puedo decir, voy a hacer la canción, porque es lo que yo soy que hacer, hacer desde el día anterior. La canción. Voy a partir por eso. Haciendo las cosas bien. ¡Chingo! ¡Uy! ¡Arenita! ¡Abre comillas! ¡Nadie quiere competir contra Carla! ¡Cierra comillas! ¿Eso por qué? Se lo preguntamos a Arenita de Inmediato. ¿Por qué nadie quiere competir con ella? ¿Le tienen miedo? Porque sin duda ha sido la mujer que más ha trabajado para este programa la última semana. ¿Es por eso? No, porque todos quieren competir. histórico versus talentoso, no quieren competir contra ella. Esto es lo mismo. Ella es del equipo de las talentosas, tú de los históricos. Es que, mira, si no tuviera ella que colgarse de la Mariuzzi, o de la Arena, o de mí, no tendría con qué competir. ¿Contra qué me iba a competir? Pero es obvio, porque ustedes son de los históricos, y ella es de los talentosos, contra ustedes tienen que competir, obvio. Pero yo no entiendo cuál es la idea de colgarse de la Arena o de la Mariuzzi o de mí. Aparte, es súper chueca, porque primero se juntaba con la Mariuzzi conmigo, decía, ay, ¿cómo hago que la cámara me pinche? ¿Por qué pincha más los gordos que a mí? ¡Oh! ¡A los gordos! Uy, Carla, fuerte esa cosa así. Yo te voy a pedir un poquito más de respeto a Arenita, con mis compañeros de trabajo. Y segundo, no olvidemos que tú fuiste la que habló mal de mí, o sea, la que se colgó de mí fuiste tú. ¡Oh! ¡Oh! A Arenita, colgándose de Carla. Arenita, ¿qué le respondes a esas palabras? Perdón, Carla, me colgué tanto de tu fama, necesitaba tu fama, de verdad, necesitaba tu fama. Aquí estás, gracias para hablar mal de mí, aquí estás. Sí, mira, si no, si quisiera, si quisiera. Uy, uy, Mario. Señoras y señores, los gallos se ven en la cancha, y esto es un súper clásico, como tal cual se enfrentase, Madonna, o Lady Gaga. Así es, un súper clásico, como si se enfrentara, Wendy Zulca, versus la Tigresa del Oriente. Un súper clásico, como si se enfrentara, la Raca y la Maldo. Un súper clásico, como si se enfrentara, la Chilindrina con Popis. Un súper clásico, como si se enfrentara, don Daniel Vinches, con la señora Patti Cofré. Un súper clásico, que tú tienes que ver, ya está en posición, Carla Cáceres, que va a presentar, su programa, de los mismos creadores, de Carlita.